Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te amamos milagroso, abres camino, cumplas promesas, luz en tinieblas. Dios, así eres tú. Mielagroso, abres camino, cumplas promesas, luz en tinieblas. Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré. Él, te adoraré, te adoraré. Te amamos milagroso, abres también, cumplas promesas, luz en tinieblas. Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre, siempre está, siempre está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre está, siempre está sobrando Siempre está, siempre está sobrando Mida a Dios, abres a mí, cumples promesas Luce en tinieblas, y Dios, así eres Así eres tú, milagroso a Dios conmigo Cumples promesas, luce en tinieblas, y Dios, así eres Así eres tú, Jesús, así eres tú Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Así eres tú Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!